Por los balances anuales que ofrece la Consejería Balear de Turismo, sabemos que el visitante tipo de las islas tiene entre 35 y 44 años, que se aloja mayoritariamente en hoteles y viene prácticamente siempre por motivos de ocio. No obstante, en los últimos años sus características han cambiado. Hoy día la cantidad de visitantes que compra su viaje de forma individual y que usa internet supera ampliamente la mitad. En la tertulia de hoy intentaremos profundizar en las expectativas de estos visitantes con mayor capacidad de decisión, en la valoración que hacen del destino o en las variaciones de sus gustos. Y lo haremos con la ayuda de unos profesionales del sector que desde un puesto de trabajo u otro tratan con ellos todos los días, cara a cara. Y lo haremos acompañados de Magdalena Torres, que es presidenta del Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares. Buenas noches, señora Torres. Buenas noches. Gracias por su presencia esta noche aquí. También contamos con la presencia de Paul Randall, director general de Destination Service de Altura. Buenas noches, señor Randall. Buenas noches. Gracias también por su presencia. Carmen Sanz, agente turístico de Anclote, agencia especializada en turismo de congresos y espectáculos también. Buenas noches. Buenas noches, señora Sanz. Gracias. También está con nosotros Miguel Munar, director de la Oficina de Información Turística del Consello en Palma. Buenas noches, señor Munar. Buenas noches. Gracias también. Y por último contamos con Frances Biles, que es subdirector del Hotel Playa Golf de Playa de Palma. Buenas noches. Buenas noches, señor Biles. Gracias también por su presencia. Esta noche en la que intentaremos acercarnos un poco más a ese perfil de ese turista que nos visita y lo haremos inicialmente con este vídeo que tenemos preparado. Baleas recibió en 2007 más de 13 millones de turistas. Sobre el perfil del visitante habitual conocemos su edad media, que es entre los 25 y los 44 años. Sabemos que más del 90% viene a las islas para disfrutar de sus vacaciones y que el 75% se aloja en hoteles y que más de la mitad planea ya de forma individual sus vacaciones. Sin embargo, son muchos los aspectos que no desvelan las grandes cifras sobre qué es lo que más les atrae del archipiélago y cómo han cambiado sus gustos en los últimos años. Conocer de primera mano la valoración que hace del destino y sus peticiones puede ser la clave para afianzar su fidelidad y hacer frente a los competidores. Hablamos en esta introducción de 13 millones de turistas, desde luego son muchísimos como para poder tener aquí una representación, pero sí lo vamos a intentar hacer por lo menos acompañador de gente que sí tiene ese contacto directo desde distintos ámbitos con cada uno de ellos y si no por lo menos con una gran parte. Y desde luego el paradigma de ese contacto entre el turista y el destino son los guías oficiales. Tenemos con nosotros a Magdalena Torres que es presidenta del Colegio Oficial de Guías Turísticos. Si tuviera que hacernos una radiografía, una fotografía instantánea del tipo de turista o del turista tipo que nos visita en estos momentos y luego ya sí podremos entrar más detalladamente en esa trayectoria y el futuro que se puede visar en el horizonte, ¿cuál sería? Bueno, estos últimos años hemos notado nosotros que estamos de verdad en contacto con los clientes cada día, pues hemos notado ese cambio, que el cliente que viene ahora ya viene más preparado para exigir un guía preparado, un guía más especializado, se puede decir, si bien todavía seguimos con los grandes turoperadores que también tienen el guía que hace las excursiones, muestra las típicas excursiones, digamos típicas Formentor, Cuevas del Drac, Valdemosa, pero al mismo tiempo está cambiando ese guión que ya no es solo el gran turoperador o las agencias que ofrecen unos servicios en los hoteles, a través de la venta de las reps, de los representantes de la agencia, sino que ya directamente el cliente que llega pide un guía para que le muestre, a través de las oficinas de turismo, a través de otros canales, pues pide a alguien, a través de una recepción de un hotel, que le explique algo en concreto, sobre todo está muy de moda las visitas a Palma, visitas especializadas a la ciudad, sea casco antiguo, sea pues combinar el shopping con una visita a la ciudad, una visita a la catedral, es decir, un poco lo que sería conocer la ciudad, porque Palma realmente es lo que está mejor en estos momentos para de cara al turismo que viene para conocer la isla. Señor Randall, en su caso, como director general de Destination Service de Altura, hablamos del receptivo, es decir, ya tenemos aquí el turista, pero también en el trámite de su reserva de vacación, todo este tema ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es el perfil que nos encontramos? Hombre, nosotros veremos un cambio, porque tenemos lo que se llama el offline, que es el tradicional, y después el online. Yo diría que en temporada alta, pues el cliente no ha cambiado tanto, siguen las familias, siguen el mismo perfil de gente veniendo para Sol y Playa, pero al momento que salimos fuera de lo que es la temporada alta, pues el cliente entonces está reservando con menos adelanto y está buscando cosas muy específicas, están encantados con el desarrollo del turismo de interior, con la alta calidad de los hoteles ahora de 4 y 5 estrellas, y seguro que también muchos de ellos son el tipo de cliente que le gusta Palma Ciudad, no solamente como escaparate de Mallorca, pero también por un sitio de vivir la vida mediterránea que prometemos ya en todas las promociones que hacemos. Catálogos y páginas web. Carmen Sanz, en su caso, un segmento también con bastante desarrollo, sobre todo en los últimos años, y con más perspectivas en el caso del Palacio de Congresos, hablamos del turismo de congresos y también de espectáculos. Sí. ¿Qué es lo que está reclamando este turista? Bueno, vamos a ver, yo te podría comentar desde mi punto de vista y lo que voy viendo cada día, que verdaderamente el turista se ha vuelto mucho más exigente. En el caso de congresos, incentivos, ya no hay aquellos grandes grupos que venían, incluso con sus mujeres, acompañantes, que eso daba gran facilidad a la oferta complementaria en cuanto a excursiones, recepciones especiales para las esposas, para las mujeres, que venían con el grupo, con los grupos. Ahora son grupitos pequeños, reducidos, pero muy exigentes a la hora de pedir una buena información de lo que es la empresa por la que vienen, pero que los servicios tienen que ser perfectos, todo el tema de audiovisuales, piden una puntualidad enorme en cuanto a servicios, en caso de cenas de gala, les gusta que haya siempre una animación, pero está el tema de los costos. No son los congresos de hace años de 300 y 400 personas en que había mucho dinero para ofrecer muchas cosas, son pequeños grupitos. Eso en cuanto al tema de congresos, incentivos, y luego, referente al tema del espectáculo, yo lo que veo es que el turista a veces pasa un poco olímpicamente en el hotel de la animación que le puedas poner, pero la exige. Tiene que haber. Si el tour operador le ha prometido que tiene animación, tiene que tener animación dos, tres días a la semana, tiene que haber, aunque él no baje al bar, aunque no gaste. Entonces yo ahí sí que pediría a los hoteleros en lo que es el tema de animación. Es un servicio que damos al cliente, y por ahí creo que vienen muchas quejas, o no quejas, es que se le dé ese servicio sin pensar si luego el cliente va a gastar o no, que esté dentro de sus presupuestos. Porque en congresos incentivos y en el tema de la animación y el espectáculo se mueven muchas pequeñas empresas. Y en Mallorca no nos olvidemos que un poco o bastante la economía la mueve la pequeña y mediana empresa, y hay que cuidarla. Señor Munar, en su caso, una oficina de información turística, ya tenemos el cliente aquí, quiere información, ya viene con información de su punto de emisión, se ha informado a través de páginas web, tiene más información ahora que antes, exige más. Bueno, es evidente que, como ya hemos comentado, hay diferencias de temporada. Entonces, dependiendo de la temporada, los gustos también son diferentes. Entonces, si son más previsibles, porque es la tradición que tenemos en una época estival, sí que hay esa época que se busca la desestacionalización, en la que realmente se ha fragmentado el interés del turista. Entonces, se buscan multitud de pequeñas actividades o eventos o tipos de oferta turística que, bueno, desde las oficinas ya nos tenemos que volver a buscar la vida para dar respuesta a esa demanda. Y también es cierto que estamos en la sociedad de la información. Yo siempre digo que actualmente la mejor promoción es una buena información y es cierto que el turista viene muy bien informado y muchos tienen muy claro lo que quieren y esperan que tú les respondas. Entraremos seguramente a analizar un poco más eso.